Nueva victoria del Deportivo Cali, de nuevo en condición de local. Y es que este estadio está volviendo a convertirse en un fortín, algo que se había perdido en los procesos con los técnicos pasados. Nuevamente están viendo los rivales aquí a respetar al Deportivo Cali, porque el Deportivo Cali les está pasando por encima. Hoy no fue un gran partido el Cali, porque definitivamente simplemente fue eficaz en lo que generó. Cuatro opciones de gol, cuatro adentro. Así tiene que ser con rivales cuando dan ventaja. Me parece que el partido fue uno cuando Río Negro tuvo 10, pese a que no generó opciones de gol. Tuvo por momentos el dominio de la pelota. Y el Deportivo Cali aprovechó muy bien la roja que ocasionó el equipo de Río Negro para hacer el segundo y para hacer el tercero y posteriormente el cuarto gol. De las cosas más importantes es que se está sacando el arco en cero. Cuatro partidos en condición de local con ese arco en cero. Y uno de los balbartes del Deportivo Cali que ha recibido mucha confianza por parte del técnico Peluso y que ha respondido demostrando que la titular no le queda grande es John Hanner Lukumi. Con él hablamos en zona mixta y esto fue lo que nos dijo. Creo que nos alegra mucho, estamos muy motivados, pero creo que hay que seguir con los pies en la tierra y seguir trabajando igual. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, ganar en casa, sumar día tres. Ahora esperamos de visitante volver a hacer lo mismo y seguir con esta misma jerarquía. Uno de los jugadores más importantes en el Deportivo Cali hoy fue Jason Angulo. En algún momento fue un jugador muy criticado, hablaba con él en zona mixta y sigue diciendo que es muy criticado y el jugador lo siente. Pero ha sido importante que el técnico le haya dado esa confianza y esa confianza le ha sabido corresponder. Hoy juega un muy buen partido, hace el primer gol y hablamos con Jason en zona mixta. Sabíamos que era un partido complejo, un partido muy difícil. Se vivieron los minutos del primer tiempo, en el segundo tiempo, pero creo que pudimos sobreponernos a eso y gracias a que hubo unos contundentes arriba se se ha compartido muy amplio. Es un jugador que corre, es un jugador que siempre está metiendo, es un jugador que la hinchada constantemente le valora el esfuerzo. Y yo creo que fruto a ese esfuerzo están llegando los goles. Pepe San en tiempo del hincha. Lo importante es seguir ganando. Obviamente que yo hoy me voy contento porque volví a repetirlo el sábado pasado y eso para mí es importante, pero lo más importante es seguir ganando. Importante hoy el gol que hace, pero también hermosa la pelota que le puso a Didier Delgado para el cuarto gol del Deportivo Cali de John Edinson Mosquera. Este es Nicolás Benedetti. Creo que venimos a tener las cosas bien de local. Hemos recibido un gol y el gol es a favor. Creo que somos un equipo práctico que cuando llega la mete y eso es lo importante, seguir mejorando. Obviamente muchas cosas por corregir y tras la semana vamos para Junior a ver qué pasa. Duro examen tendrá en la próxima fecha el Deportivo Cali frente a Junior de Barranquilla en el Metropolitano a las 8 de la noche. Será el partido que cierre la jornada número 7 de la Liga Águila. Veremos cómo plantea este juego el técnico Peluso que hasta ahora ha demostrado que definitivamente su mano se ve en este club, su mano se ve en este equipo y el Cali va en franco mejoría. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Hincha.